Renol Group ha inaugurado este viernes Refactory Sevilla, el proyecto de economía circular más innovador del plan Renolution para dar una segunda vida a los vehículos usados. A la inauguración han asistido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Esta factoría de Sevilla es el único centro productor de cajas de velocidades híbridas del Grupo Renol en el mundo y es también un modelo de un innovador proyecto de economía circular único en España, para reciclar, para renovar vehículos y componentes y así prolongar la vida y reducir también el impacto que tiene en el medio ambiente y en la contaminación. Y todo ello sitúa, como no puede ser de otra manera, a Sevilla y Andalucía en un estadio protagonista en esa nueva era de movilidad. Moreno ha indicado que esta compañía puede estar segura de que va a encontrar siempre en el Gobierno andaluz una administración que estará a su lado para restar obstáculos y que, de este modo, sigan confiando en Sevilla y en la comunidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar las cosas, en este caso, al tejido empresarial, al tejido productivo, y facilitar las cosas de la mejor manera que podemos hacer, quitando obstáculos, quitándole trámites administrativos, eliminando toda esa burocracia a veces que limita, dificulta, obstaculiza el desarrollo económico, también, ¿por qué no?, bajando la presión fiscal, que eso también ayuda, y apostando también por decisiones en el ámbito empresarial que son determinantes para nuestro territorio. El presidente de la Junta ha incidido en que Andalucía, de la mano de una firma puntera a nivel mundial en la industria de la automoción, se convierte en avanzadilla de ese proceso transformador en clave de sostenibilidad y respeto al medioambiente, al que está llamada toda la sociedad en su conjunto.